www.feyyaz.tv ¿Qué chingón se siente luchar con gente cuando hay calidad? Y ustedes, esto lo veo, cabrones. Muchas felicidades. Todos los elementos y espero, más bien no espero, el fijo, una revancha. Porque sé, sé la calidad que traen y sé que pueden dar más de lo que dieron a hoy. Así que espero y acepten la revancha, cabrones. Antes que nada, ¡y arriba! ¡La Mota! Bien, como ustedes dicen, hoy vimos aquí la pesta más latruza. Y la neta, también sabemos reconocer sabemos reconocer la calidad que traen a ustedes. Como en nuestras primeras presentaciones fuera en nuestro estado, les damos las gracias, porque es bien chingón salir y encontrarse con gente chingona. y abrimos las pruebas. A ver, a ver, a ver, aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Aquí a mi carnal anda bien pasado y se le olvidó decir algo. Nosotros estamos dispuestos a la revancha porque nos gusta enfrentar gente de nuestro nivel lo más alto. Así que les aceptamos la revancha cuando quieran porque Guadalajara sabe, sabe de lucha y es un bonito público. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!